Música Si sale por la puerta por siempre se acaba esto No me verás llorando por cada esquina de noche Me dejando a tu puerta con un ránito de flores No cancharé mi rato cuando no muye un troble Seré tan mal viento en busca de nuevos amores No me verás llorando por cada esquina de noche Me dejando a tu puerta con un ránito de flores No cancharé mi rato cuando no muye un troble Seré tan mal viento en busca de nuevos amores ¡Vale! 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 Me dice que está cerca Que siempre estoy bebiendo ¡Vale! Que ando con mujeres que siempre te estoy mintiendo No siento lo que hagas Aunque no soy perfecto Ya parte de la culpa de que yo me esté perdiendo ¡Vale! Sobre tu mala palabra De esa ira sin mirada Y hasta del poco afecto que me tienes en la cama No me verás llorando por cada esquina de noche Me dejando a tu puerta con un ránito de flores No cancharé mi rato cuando no muye un troble No me verás llorando por cada esquina de flores No me verás llorando por cada esquina de noche Me dejando a tu puerta con un ránito de flores No me verás llorando cuando no muye un hombre Seré tan mal viento buscando nuevos amores ¡Vale! ¡Vale!